Buenas tardes a Laurent Mergeman, actualmente está en la Universidad de Orge, él fue alumno de Alberto Lee, luego estuvo muchos años en Guillaume, se ha dedicado mucho a teorías geométricas, estructuras geométricas en espacios, etc. Y ahora nos va a dar una plática sobre teoría de Teichnuller en espacios de dimensión mayor. ¿Se lo dice bien? Sí, muy bien. Bienvenido. Gracias. Primero quiero dar las gracias a Ernesto, a Mubica y a Ripe por la invitación. Yo sé que Pepea mundo está por la ballena, me ha dicho. Entonces, sí, hoy voy a hablar de espacios de Teichnuller en dimensión superior. Quiero decir a espacios de Teichnuller para variedades que no sean superficielles, pero que sean variedades de dimensión más alta. Voy a intentar hablar de español, tal vez me van a faltar algunas palabras de término de la matemática, porque en ese caso les voy a pedir que ayude a. Ok, pero, entonces, antes de hablar realmente de espacio de Teichnuller en dimensión superior, y voy a iniciar con el caso clásico de los toros complejos. Bueno, ya es esto, tomo C, el plano complejo. Como una base sobre R, es una base de R2, de hecho, dos vectores de 1 y de 2 que son igualmente independientes sobre R. Supongo que es una base directa, eso es muy importante del problema. Ahora, supongo que induce la orientación de C, y lo que hago es que voy a tomar el cienciente de C por los múltiples enteros de 1 y de 2. Ok. Tengo B1, B2, formo el paralelograma, en 2 bar más o menos. Y lo que estoy haciendo, tomando este cienciente, lo que estoy haciendo es que pego esas dos aristas, entonces me da un cilindro. Y después, también tengo que identificar los dos organizantes de B2, entonces tomo mi cilindro y lo pego así, y le da un todo. Es decir, ese 1 o ese 1. Pero claramente cuando hago esta construcción, el punto muy importante, es que tengo, pongo una estructura de la idea compleja sobre ese objeto. Entonces, mi cilindro, por eso, ZB1 más ZB2, es una idea compleja. Es decir, que sobre mi cilindro, con esta construcción, lo que estoy haciendo es poner cartas, entonces que estoy construyendo un cubrimiento de Víctor O, por abiertos, piezado neoborfos, abiertos en C, son mis cartas, y aquí, sobre la intersección. Sobre la intersección, entonces, solo veo, entonces puedo ir a ese sentido. Tengo una flecha aquí, y esa flecha es oromorfa, es diyectiva, es oromorfa, y lo que es oromorfa, y su inversa es oromorfa, entonces es un neuromorfismo. Entonces, lo que me da esta construcción es una estructura de manera compleja sobre el toro, ZB1 con ZB1. Bueno. Ok, ahora, tengo dos paramétricos en mi construcción, D1 y D2. Lo que me interesa es saber cuándo me dan el mismo toro complejo, y cuándo me dan diferentes toros. Cuando digo el mismo toro complejo, quiero decir, el mismo módulo biolomorfismos. Esa construcción es una estructura de manera compleja sobre el toro, es decir, que como la manera compleja puedo hacer análisis compleja sobre ese vector, puedo definir funciones oromorfas, funciones oromorfas, formas oromorfas, etc. También podemos definir la identificación oromorfa entre dos toros. Entonces, la pregunta ahora es cuándo tengo el mismo toro complejo, o dos biolomorfismos. Bueno, pues velo. Si tu comprends que hay un biolomorfismo entre dos objetos, así, pues una cosa así se debe levantar al ocupimiento universal, que es C. Y debo recuperar aquí un biolomorfismo que hace conmutar ese diagrama. Pero los dos biomorfismos complejos de C son las aplicaciones afines. Bueno, siempre aquí, por suponer que es real. Entonces, esa fecha es Z, la AZ, que es una obotecia compleja. Ahora vemos de más cerca. Lo que quiero es que esta obotecia, para que computes este diagrama, es que esta obotecia envía esa base real D1, D2 sobre W, 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 W. Eso no siempre es posible. Es siempre posible encontrar una aplicación mineral real, que envía una base de 1 y 2 real sobre la base 1 y 2 real. Eso es posible. Pero el complejo no siempre funciona. Entonces, ¿qué me dice eso? Conclusión de este diagrama. La conclusión es que es como W1, W2 y W1, W2. No siempre voy a tener un biolomorfismo entre los dos. Entonces, voy a tener diferentes estructuras amplias. Entonces, tengo diferentes estructuras amplias, así. Pero hice una declaración que siempre puedo encontrar una fecha aquí, que no es aquí, si tomo algo sobre W2. Entonces, con W2 aquí, que olvidó que es C, que con W2, aquí siempre puedo encontrar una aplicación mineral, que envía esa base sobre esa base. Entonces, lo que estoy diciendo es que como el objeto C infinito, como el objeto real, siempre es el mismo. Entonces, lo que estoy diciendo es que siempre hay una única estructura de la dieta C infinita. Esa estructura de la dieta C infinita es lo que veo aquí, cuando digo, bueno, aquí está el C, un biolomorfismo, olvido que es C, voy a decir que es C y 2. Y pues un biolomorfismo, en particular, es un difiomorfismo. Entonces, eso me dan cartas diferenciales, cartas reales. Y lo que digo es que si lo veo en el punto de vista real, uno solo objeto, que voy a denotar por inglés. Es ese nudo, ese nudo, pero no solamente toco lógicamente, realmente con Válida C infinita. Pero hay diferentes estructuras complejas que pongo sobre esa vista de Válida, cambiando W1-W2. Bueno, después, haciendo un poco más de cálculo, se puede probar fácilmente que siempre puedo suponer que V1 es 1 y que V2 es todo donde todo vive en H. Es decir, que tiene parte de una finalidad positiva, básicamente positiva. Eso quiero decir que siempre puedo encontrar, bueno, esta es mala notación, pero siempre puedo encontrar, de hecho le voy a exponer 1, un toro así, con el primer vector que es 1 al segundo vector que es 2, que es diferente, que es biomorfo a mi toro W1-W2. Entonces, lo que estoy haciendo es intentar clasificar las estructuras complejas que tengo. No tengo, no tengo toda la elección de 1 y 2, algunos son biomorfas. Me repusco a esta parte, entonces finalmente repusco a un parámetro que es H. que es 1 al segundo vector 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 que es 1 al segundo vector. Pero no está terminado porque como veo, bueno, eso lo voy a usar, mi toro complejo, lo voy a dar con una cuja de bicicleta. Lo voy a usar aquí y luego estoy metiendo desde el otro vector que lo voy a hacer. Lo voy a usar, porque si tomamos y toro 1 y toro 2, suele pasar que son biomorfonos. Y eso pasa exactamente cuando T1 y T2 son volcánados por al cabo que hay una volación de este tipo, que a la t2 es at1 más b sobre ct1 más b con abcd y esta es la c2 de esta por lo que hay que hacer, pero no es muy difícil entonces, si hago el resumen tengo una sola variedad c infinita, x que es c1 por c1 y tengo un espacio de volubil de estructuras complejas que es h dividido por esta acción de c2 de c2 bueno, si vemos esta espacio no estoy muy contento porque esta acción se puede capturar que no es una acción libre tiene estabilizadores están finitos, o sea muy raros pero tiene estabilizadores entonces esa cosa no es naturalmente una variedad no es una variedad contrario bueno, el teorema de hecho que utilicen sin decirlo ahí es que si hay una acción de un grupo que es una acción moromorfa libre y propiedad entonces el cociente es una variedad tranquila pero bueno, ese no es el caso no es variedad bueno, vamos a ver las cosas son diferentes muy diferentes según los variados lo que es variado es acción y acción es lo que voy a dar bueno, lo que voy a dar lo que se llama es porque lo que se llama es porque lo que se llama es porque lo que se llama bueno, ¿qué significa? ¿tener un elemento que significa dromométrico? aquí en mi espacio de moduli realmente un punto representa un toro complejo módulo biomorfismo aquí un punto representa un toro complejo representa un toro complejo módulo módulo biomorfismo que son cincontritos hidrotópicos a la línea final hablaré un poco más después de eso pero de manera concreta lo que se puede decir aquí la manera concreta de Marlo en este caso es que esas relaciones son diferentes si tomo esto tengo dos círculos que son naturalmente sobre esto tengo el círculo que es uno el uno y el dos de hecho el uno y el dos me dan dos círculos sobre esto que me dan una base de la homología de la dimensión uno sobre ese objeto o una base de un grupo fundamental que es lo mismo y ese biomorfismo no respeta esa base entonces aun de manera homológica es un biomorfismo que hace cosas a la homología cuando digo que somos divididos por los biomorfismos que son sin finito hidrotópicos de la entidad quiero decir que no quiero hacer esa última identificación porque se hace con un biomorfismo que induce una acción de la homología después hablaré más de ese punto pero lo importante por el momento es que si acepto no hacer esa última reducción tengo un espacio de involución que es una variedad compleja entonces el hecho principal este H es la variedad compleja ahora está muy bonito porque tengo un objeto que clasifica escrituras complejas y que es que es también bailar compleja bueno ahora puedo enfrentar el problema que me interesa con la variedad infinita compacta voy a suponer que admitir las estructuras complejas porque si no no hay nada que decir que es que que es que que en cualquier dimensión, lo definirá en un espacio de tachnura, en un espacio de tachnura. Pero lo que me interesa, lo que me gustaría es tener esa propiedad que es variedad compleja o que por lo menos es un objeto complejo en algún sentido. Ahora vamos a la búsqueda de la base de la base de la base. La cosa es que si X tiene la estructura compleja, entonces su hasta en frente tiene la estructura compleja a lo largo de las fibras, es decir, que tengo una multiplicación por aquí en las fibras. ¿Cómo puedo codificar una multiplicación por bien en las fibras? Esto va a decir que tengo un operador de A, un operador lineal, que induce la identidad sobre X. Y verificar que ruta por grado es menos la identidad. Entonces mi TX aquí, en un punto, la fibra es el espacio tangente a la variada de X, son los vectores tangentes a la variada de X. Y ese ruta es lo que es tener una multiplicación por bien en las fibras. Bueno, eso es una observación. Entonces, claro, se puede preguntar si la A5 es verdad. Si tengo una baila C infinita con la estandante que tiene un operador de ese tipo. La pregunta es verdad que es una baila compleja. Bueno, en dimensión 2, también es verdad, pero en dimensión más grande es un poquito más complicado, pero hay algo que es verdad, que es lo siguiente. Esta es una teoría famosa, que es de 57, es una combinación. que dice que si X, la idea real, la idea C infinita, tiene un operador j así, más que ese j verifica una condición de integrabilidad, bien definida, entonces, cuando tomo X con ese operador j, a partir de esto, puedo definir una variedad compleja. Una estructura conterra sobre los X. Y voy a anotar X, J. Bueno, la observación importante, para realmente utilizar este problema de Monubi, es que, si tengo un psicomorfismo de F, K, una publicación sin X, una aplicación de X en X que les víctivas de F boyfriend infinitas, y aplicación de X, intensivas de F победkn las inversiones infinitas, tengo un difformorfismo que puede ser el punto bajo de un operador botán. que sólo definir efe estrella de ruta esto es solamente algo como utilizo la diferencial de f menos uno, aplico ruta y aplico la diferencial de f algo así y eso es fácil de checar que cuando hago eso, entonces tengo ruta y defino así una nueva estructura completa pero eso es la misma es decir que efe va efe va es un bioromorfismo de x va a enviar, si he escrito la cosa en el buen sentido si no hay que poner al menos uno del otro lado pero si bien he escrito la cosa va a enviar la estructura f estrella ruta sobre ruta es decir, que efe me da un bioromorfismo entre xj y x est estrella ruta es la misma variedad compleja es la misma variedad compleja de hecho no es muy difícil de probar que no es muy difícil de probar que es una equivalencia la arquitectura quizás que X, V, es biológico a X, V, si, solo, si, V, es X, V, por un diferentismo. Bueno, ahora podemos hacer el resumen de lo que vengo de decir. Las estructuras complejas las quiero clasificar. Lo que estoy diciendo es que una estructura compleja la puedo ver como un operador volta así. Lo voy a llamar como un volta así a un operador complejo. Entonces, es lo que dice que las estructuras complejas las puedo ver como el espacio de operadores complejos sobre el PIS. Pero, como he dicho, lo que me interesa son más bien las clases de normalidades modulo biomorfismo. Esa observación me dice que tomar esas estructuras complejas modulo biomorfismo es lo mismo que tomar esa espacio de operadores modulo la acción de X que es escrito aquí. Ahora, no es escrito como acción, pero es una acción. Ahora, ¿qué es el espacio? No es el espacio de Tachmuller. Sería el equivalente del IH sobre S2 de Z por los toros. Pero por el Tachmuller diría, no, pero quiero solamente los que están así. Entonces, ¿qué significa aquí? Este es un grupo que tiene, generalmente, varias componexas. No voy a dividir por todo el grupo, voy a dividir por la particularidad conexa de la identidad. Son estos los difomorfismos que llamó los específicos a la identidad. Y es ese cosciente que es el espacio de Tachmuller. Bueno, estoy mintiendo un poquito, porque para esta, para realmente tener un espacio de Tachmuller clásico, debería decir que son los operadores complejos que preservan la orientación. Pero bueno, eso lo podemos olvidar, es muy importante. Ok, en el caso, se puede probar que en el caso de este uno por este uno, realmente esta espacio es el que ya te explico, que es el H. Para las otras superficies creares, también esta espacio de Tachmuller siempre va a ser variedad compleja. Por las superficies de género más grande. Entonces, por las superficies está muy bien. Después, es un objeto que está muy, muy estudiado en dimensión 2 real. Tiene también métricas muy bonitas, tiene compactificaciones muy bonitas. Tiene muchísimas propiedades maravillosas. Pero lo que me interesa es de estudiarlo en dimensión 2 real donde. Entonces, yo no voy a hablar más de la superficies, solamente lo que quiero es mi problema de estar aquí. Ya he definido el espacio de Tachmuller, quiero saber si esta cosa tiene una estructura compleja. Es el caso con las superficies, pero después, piensa. Si vemos este consciente, este, arriba, hay que pensarlo como una estación de secciones de un H. Es decir, es una cosa de dimensión infinita. Bueno, este grupo también es un grupo complicado y es un grupo de dimensión infinita. Así que, ese consciente, a primera vista, la mejor cosa que puedo hacer es decir que es un espacio topológico. Eso sí. Pues eso debe definir el Tachmuller como espacio topológico. Claro, no es exactamente lo que quiero. Ahora tú tienes la paz. Si le tienes que hacer el seque para hacer el seque para esos살 a las dos partes. ¿Tú me avisar que no, 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 no? En el link estáis estáis en el link estáis. Además, te pienso, siempre es muy difícil. En el link estáis en el link estáis en el link de la sala. Sí, pero en el link estáis en el link de la sala. O no, 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 en el link estáis en el link estáis en el link. Después, vamos a la descripción. Ok, ahora vamos a hacer el link estáis en el link. aquí hay ese problema que superficie de los sentidos de esa superficie de la dimensión vean dos y de dimensión complejado no puede ser una superficie compleja que es de dirección compleja 2, bueno, el realto que voy a dar es el de azúcar quizás de O. Es un poco como los 2, pero la eliminación más grande. Inicio con C2 menos el origen Es un instrumento, regardless, la electricidad tiene dos, esa que se sonirá en la parte Industrial por la Planetciaja. es decir que es muy importante es que la como contractan es decir que voy a suponer que los valores propios tienen un dóbil más pequeños créditos eso me dice que cuando hago actuar A sobre la C3 va a contractar sobre una esfera que es más bien y si tomo A-1 va a virar A cuando tomo este cociente entonces es la acción generadora lo llamo XA esto no es una acción de YN y todo eso entonces eso me va a dar una valleta compleja topologicamente veo que hay un dominio fundamental de mi acción es lo que está adentro del espacio entre la esfera S3 y la contracción de la esfera A pero claro tengo que notificar las fronteras del dominio esto prógicamente y de hecho aún con valleta semifinita es S3 aquí pues es un interval que tengo pero como tengo que pegar las fronteras me da mucho acuro es esta corona de hecho donde pegó la frontera y de Andaca con la frontera extrema bueno entonces es un buen candidato para calcular la estación de Itachemirá la estación de Itachemirá y es que puede estar expulsando a ver 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 es un caso muy concreto, tengo la definición general, pero claro no es la que voy a usar. Esta es para definir el caso completamente general, pero para capturarlo aquí puedo intentar hacer un poco con los probos concretos. Esa es la primera cosa que le digo, que tengo que preguntarle es ¿cuándo dos superficials de opción tiromofas? Y eso es fácil de probar que pasa exactamente con los superficials de opción tiromofas. Cuando B se equivale a A, es decir, que S se escribe como P-1, P-2C. La equivalencia de la física. Bueno, después, entonces puedo mirar este espacio de las matrices contractantes. Es un abierto de P-2C. Es un abierto de P-2C. C'est proyector a la espacuación de tachemur de X. A X a X. Ahora a X. Es un abierto de P-2C. Eso me dice que no es X. No es inactiva la proyección. Pero bueno, tenemos una proyección. Lo que es verdad es que esta proyección es abierta. Es decir que especialmente lo que me interesa es que una abiertura, una vecindad de una matriz aquí, me da una vecindad aquí. Eso no es trivial para nada. De hecho, lo que estoy escondiendo es la teoría de Koleil Aspenza. Es la teoría de Koleil Aspenza, Ikuman Ishnik, que me dice eso. Pero no voy a entrar en esos dependeres. Bueno, en esa teoría. Y vamos a tomar eso como un hecho. Eso es un avión. Y la colección es un avión. Ok. Ahora tenemos otro problema. Tengo el siguiente problema. Pues una cosa bien conocida en la geografía minera. Si considero esta es la tristeza, que es un triángulo, y ahora pongo un T aquí. T es un parámetro en C. Y lo vamos a dar, pues supongo que está fijo. Y no sé que yo tengo uno. Bueno, es un ejercicio de checar que todos los AT son equivalentes a uno, cuando T no es 0, cuando T no es 0, pero que A0 no es lo mismo que A1. Eso es diagonal. Es A no es diagonal. Bueno, ¿qué quiere decir cuando paso a Tx? Eso me da dos puntos. Entonces, eso me dice que todas las matrices, a cada una de esas matrices, puedo asociarle a la superficie de Ohr, pero todas son las mismas, modelo biomorfismo. De hecho, modelo biomorfismo es el tópico de la natidad. Entonces, me da un solo punto, que voy a poner así, en el espacio de la chimera. A 0, me da otro punto. Bueno, pero el problema es que, esta es una colección abierta. Entonces, puedo ver la topología abajo. La topología abajo, la droga abierta. Lo que veo es que, en una vecindad de A0, siempre va a existir una matriz AT. Traducción, abajo. En una vecindad del punto X0, siempre veo X1. Entonces, no es tanto. Entonces, no son separados. Y, de hecho, no son localmente separados. Muy bien. Es realmente una cosa que veo con lo que no fue que la vecindad de X0, vivo el punto X1. De hecho, voy a decir que si me explico además, en una vecindad de A1, pues puedo tomar una vecindad de A1 entre I2, no voy a ver A0. Entonces, el espacio topológico, en uno separado, es un poco complicado. Y, especialmente, eso prohibió que sea una variedad compleja. Una variedad compleja, localmente, es un bioborfo en la virtud de CM, es separado, es súper separado. Pero, también, prohibió que sea un espacio analítico, es decir, una variedad con singularidades. El hecho de poner singularidades no me hace aparecer ese tipo de cosas. Entonces, la conclusión de eso, este aquí, de X, no es localmente una variedad compleja. De hecho, todas las construcciones, o Serna Prox, están conocidas desde Correa de la Expensión, en los 60, Guadix, o Amishito, eso conocían eso. Nunca hablan del espacio de transfigurador, por esa razón. Porque, pues, es solamente un espacio topológico, no tiene estructura. Ok. ¿Cuánto tiempo me queda? 15 minutos. 15 minutos. Ah, perfecto. Pero, no es el fin de la historia. Lo que pasaba es que eso era en los años 60. Y, después, bueno, no sé exactamente qué contó, hubo también, y muchos otros después, introdujeron esa historia de los stack. No sé si hay una palabra en español, ¿no? O, Sean en francés. Pero, ¿les da bien si digo stack? Ok. Y, ah, tengo 15 minutos para explicarles qué es la buena noción para ver que X es como una espacio analítico. Ok. Claramente no voy a entrar a la teoría de los stacks, ni siquiera le voy a dar una definición. Claramente voy a intentar de, 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 dar una primera idea de lo que es. Y, ah, de los problemas que hay. Porque una vez que hemos dicho que es un stack, pues eso no le duele nada. Si queremos realmente estudiar ese espacio, hay que decir unas cosas. Ok. Bueno. No sé, voy a utilizar... Un... 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 Es el mismo, ¿no? Porque yo uso para... Español para stack, uso la palabra almear. A-L-M-I-A-R. 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 A-L. 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 M-I-A-R. A-L. 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 ¿Y eso lo quiere decir? y eso es un as de paja una gavilla es un as de cierto tipo de hermosas en particular un as de paja es un animal por ejemplo en todos estos muchos muy bucólicos en el sur de España sobre el terreno cuando los juntan todos bueno, me voy a hacer un post-tags más fácil entonces, no es este tx no es que vaya a funcionar mi espacio analítico entonces, para darle una idea muy superficial pero que es suficiente para eso aquí tengo tx, es un espacio consciente bueno, es el cociente de las superatores con el boss por la acción de Viserge la estructura del stack creo que me va, hay que pensarlo con un cociente enriquecido bueno, vamos a escribir bueno, vamos a escribir enrichi es decir, va a codificar primero el espacio consciente topológico eso me lo va a codificar pero también me va a codificar la estructura que está en la estructura que está en la de atrás es decir, aquí todo es analítico complejo está en la record de la razón va a codificar que no es una acción no es un cociente de espacios topológicos entonces, recuerda la estructura del cociente es decir, si es topológico, lo va a ver si es infinito, lo va a ver si es analítico, lo va a ver y también, lo que es enriquecido es tener el cociente topológico más de estas cosas y también, como en este caso la operación de un grupo se va a acordar de los grupos del otro pie pues pueden pensar aquí en esta práctica es una caja negra eso pero es un abierto matemático que codifica todo eso pero no se acuerda de toda la acción no, pues no se acuerda pero codifica esas cosas bueno, ahora puedo ver que dices como un stack en el tipo pero como he dicho hace 5 minutos eso no me dice gran cosa si no puedo decir que tipo de stacks es hay algunos tipos que son bien conocidos, bien estudiados y los stacks que vayan muy generales la definición es tan general que más o menos cualquier cociente lo puede ver con los stacks entonces, la pregunta del problema que estaba de poner una estructura compleja sobre X se vuelve ¿qué tipo de stack analítico es de X? 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 por seguro el caso más estudiado vimos un ejemplo este H dividido por este 2 de Z este cociente se puede ver como C pero les he dicho que hay grupos de hidrotropia los grupos de hidrotropia como C es el 2 de Z y no P es el 2 de Z todos los puntos tienen un grupo de hidrotropia un punto genérico tiene un grupo de hidrotropia Z2 generado por más o menos la identidad pero hay dos puntos especiales uno que tiene Z4 y otro que tiene Z6 como grupo de hidrotropia el stack va a codificar todo eso el C y los grupos de hidrotropia claro puedo forzar y decir lo único si aquí es C es lo que se hace antes pero haciendo eso pierdo información importante en particular pierdo el hecho que hay dos puntos que no son iguales a los otros bueno otro caso que es clásico es el caso de una acción de un grupo de B así actuando sobre una vaina aquí también lo podemos codificar con el stack se va a acordar del cociente topológico pero también de los grupos de hidrotropia y también si todo era un grupo holomorfo actuando sobre una vaina holomorfas se va a acordar de eso por eso que hago de cociente enriquecido otro caso clásico es el caso de las proyecciones la noción de estar permite codificar a la estación de hojas vamos ya no tenemos tiempo de explicar qué es una foliación solamente les voy a dar un ejemplo que es suficiente para este sereno nunca han visto esto un ejemplo sencillo es como R2 lo voy a tomar en el caso aquí va a estar una foliación de C infinita por lo tanto tomo R2 y puedo tomar rectas todas las rectas del mismo en el caso en el caso es una foliación lo que me da de hecho la definición es que me da una descomposición de R2 como una partición de R2 en subvalidades y en la foliación quiere decir que localmente se debe de así toda la foliación localmente se debe de así bueno para dar una cosa más interesante esa cosa lo puede lo que pasa en la cociente sobre todo esas rectas ahora se van a mover y sigue y tiene la propiedad que si acá es irracional pues las hojas aquí van a estar cerradas van a hacer algunas vueltas y cerrarse pero si acá es irracional aquí va a meter todo el vento que es un aspecto de la base que viene si es irracional la pendiente mis hojas aquí van a estar densas en el todo se van a cumplir durante la distancia en el todo entonces vamos a tomar el espacio cociente el espacio de la soja que vamos a un punto por cada hora pues estamos aquí cerrando que no es arosor para nada esto es un proyecto codificado como stack especialmente hay una que la 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 solamente una tubería verde, local, que corta cada hoja localmente en un punto. El buco de la redonia se construye tomando varias secciones adversas así, que cubren toda la estación. Se guarda solamente la memoria de las estructuras adversas. Y se guarda en memoria que algunos un punto de aquí pertenece a la misma par que un punto de aquí, que un punto de aquí y tal vez que un punto de aquí. Este grupo de diodonomía solamente guarda la estructura adversa. Pero es suficiente para estar una versión en la necesidad del consciente. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué es? Pues claramente no es confónico. Bueno, claramente, no olvide decir que la definición de la disacrado. Pero no olvide decir que los grupos de hidrotropia, de la acción del disrevo, son los grupos de eutomorfismos de la maya compleja. Y es un problema clásico que esos grupos son grupos de hidrotropia. Pueden ser discretos en algunos casos, pero generalmente no. Y como un libro de Tashvila, de todas maneras, la parte del espectáculo me interesa solamente la parte que es conectada con la identidad. Entonces, no es un default, no es una acción, claro que es una acción, pero una acción en dimension infinita. Entonces, no se puede significar como un grupo de i de dimension infinito a como un nivel de dimension infinita. No es una acción, pero un poco. Entonces, para terminar, hay otros minutos que ya tengo oportunidad. Solamente les voy a decir y Tx. Es un stack característico que es como una mezcla de dos citas. Entonces, eso es una cosa, es la única cosa nueva de que habíamos hoy. Hay un artículo sobre Tashvila que he puesto en 2014, vamos a decir. La cosa es que div 0 define algo que no es una foliación de la estación de un canal proverso. Primero te vas a ponerla que es de dimension infinita a probamos la definición de este colegio de la estación de dimension infinita. Hay un artículo sobre Tashvila que es como una foliación de la estación de un canal proverso. Hay un artículo muy importante. Es que en una foliación clásica, las secciones inversas son variedades. Hay una estación analítica, si trabajamos sobre un espacio que tiene singularidades. Aquí, en esta ocasión, no es verdad que definen una foliación como una estructura transversal modelada sobre la marina. Aquí la transversal es modelada sobre un stack. Pero un stack del tipo 2. Un grupo de lí que actúa sobre una estación analítica. Por lo tanto, es una mezcla de 3 y 2. Y se puede hacer una construcción, tipo un grupo y de economía, pero es más complicado. Pero se puede dar una descripción bastante precisa de este tipo. Ok, me voy a parar aquí. Una última frase. Entonces, pienso, espero, que... Bueno, eso da esperanza que estudiar un poco más este tipo de stacks. De variedad a los resultados entre ellas. Y de manera conversada, estos ejemplos, como ha dicho todo, dan ejemplos de estos objetos de este tipo de stacks que están lejos, en general, de estar a las espacios de ufas, o a las espacios de cociente por un grupo de ellos. y justamente hacen lo mismo. Ok, gracias por la atención. ¿Hay preguntas? Si tenemos, por ejemplo, una lagre, un teatro, un espacio, lo que hago con pesos, un espacio, lo que hago con pesos, lo que hago con pesos, lo que hago con pesos. Entonces, en un teatro, que es una obvidad, solo localmente es de la forma de un grupo opta en una variedad. Pero digamos que es de la forma de un grupo opta en una variedad. Pero también secretamente es de la forma de una foliación. No inmediatamente y no a priori, pero también podemos pensar en ese tres. Sí, sí, sí. Y entonces muchos de los del tipo 2 son secretamente del tipo 3. Sí. Concepiblemente, quizá estos grupoides complicados, ¿podría ser acaso que en una dimensión infinito más un poquito, infinito más infinito o algo así, fueran en realidad los grupoides de organomía de simplemente una foliación? Es difícil, pero... Pero no, no, no. No, no. Pero la construcción de la naturaleza natural es realmente... Es realmente... Es realmente un poquito, pero es realmente un poco más que no son de la misma edición. Es un problema. Sí, sí, sí. Pero... Para mí, la etapa secretaria es justamente que realmente es hacer la gente. El primer ejemplo son las superficies de otros. Porque... No, no, no. Bueno, eso lo habríamos hablado de hecho. Sí, sí, sí. Es un ejemplo bastante complicado porque hay las superficies de otros no lineales que no representan, que se vienen a agregar a eso. Entonces, es un... Es el primer paso. El segundo paso es la superficie de clase 7-0. Pero... Es un poco... La superficie de clase es un poco al contrario. Lo que se podría pensar es que... Es solamente... Es solamente... Es solamente el cociente por un grupo de... De grande dimensión actuando de manera un poco curiosa. Parece que no. Pero... Pero... Pero tenemos un invariante que diga. No lo sé. Es el poema. Es... Pero... Sí. Sí. No es muy fácil distinguir esas clases. Y... 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 ¿Más preguntas? Por ejemplo, para los superficies K-3, que son... ¿Cómo comparas, sí, la... La modularidad con... Si... 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 Bueno, aquí no... No hablo... Nada de... De estructura adicional. Solamente el nivel de estructura con tierra. Entonces... Ah... No hay que tener todas las carreteras. En un subestación. Que sean colectivas. O que no... Que sean piedad o no. Y... Para las colectivas. O no colectivas. Y... No voy a tener nada de... De más. Supongo que se puede... Eh... Modificar... La construcción. Si quiere. Se puede una modularización. Por ejemplo. Y por una modularización. De ese tipo. Pero... De un punto de vista no es mi... No es lo que... Entre comillas. No es lo que tienen ustedes. Pero... Otro no. No es lo que tenemos. Es de... La estructura de Hoch. Por ejemplo. Te dice algo sobre la estructura de la humanidad. La estructura de Hoch. Es... Te dice cosas locales. Pero... El problema... El problema... El problema principal... Es la que se queda. Si me... Aquí estoy en cualquier caso con los... Pero la que se queda... Te puede servir para describir localmente. Y... El problema es... Que... Esa acción de Big Zero... A priori... Puede tener... Diferologismos... Muy... De la humanidad... Y... Que... Actual... Fijan... Un... No vamos a ir a un punto... Pero... Tomando una estructura compleja... Y... Y... ¿Cómo se llama? Que... El biologismo... Está lejos de la humanidad... Pero... Tomás Potas... Y Tomás... Que... Es... Es muy... Es muy... Ese tipo de fenómeno... No estoy seguro que lo puedes ver... Ahora... En la estructura de Hoch. Pero... El problema... En que estás en Ferro... Es que... No tengo... Ningún arrancos... Es... Muy bien calculante... Debe ser... Debe tener... Por seguro... Debe tener... Arrancos así... No tengo... Arrancos concretos... Todos... Arrancos que puedes... Calcular a mano... Pues... Más o menos... Lo quieras... En la estructura de Hoch... O con el espacio de... Comanistín... Es decir... Bueno... No creo que... Debe tener... Tomás... En el caso... No hay que ver... Te da toda la información... Pero... No es normal... Vamos a decir... En general... No hay que tratar de... Si... Por el primero... Ya... Si... Por el primero... Ya... Se podría hacer la misma... Constitución... Se podría haber también... Y... Si... ConFiliones diferentes... Espacios... De equivalencia... Variantes... Que... Y... De.. Si... Si... De... Si... Pero... En ese caso... Don Arson es... La impresa... Que tengo... Es que Don Arson es que yo... Bueno... En un espacio... Que justamente... Está bonito... No está muy volútil. ¿Tiene que ver las equivalencias que tiene? Bueno, eso es como que me ha frenado un poco para mirarlo pensando en que yo estoy, no sé el mismo objeto, pero estoy olvidando la estructura sin práctica, un poco de una costada que está muy completa, cuando ven que pasa, pero hay que tomar la estructura sin práctica. Pero es posible que se pueda estar mal, pero... Muchas gracias de nuevo.